Tengo un primo en América, 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 que pierde un millón de dólares allá en América. Mi primo se fue en un barco con las liras que ahorró, el viaje se le hizo largo, en América llegó yo. Tengo un primo en América, 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 que pierde un millón de dólares allá en América. Mi primo coció una pizza y enseguida la vendió, le dieron 20 centavos y a los yanquis le gustó. Tengo un primo en América, 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 que pierde un millón de dólares allá en América. Mi primo junto dinero, por su cuenta se instaló, vendiendo mil pizzas diarias, el bolsillo se linchó. Tengo un primo en América, 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 que pierde un millón de dólares allá en América. Mi primo quedó soltero y a su novia no olvidó, quería traer dinero, pero Italia no volvió. Tengo un primo en América, 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 que pierde un millón de dólares allá en América. Tengo un primo en América, 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 que pierde un millón de dólares allá en América. Gracias.